Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlos después de cada jornada laboral. Y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es su responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje, Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, la resiliencia en el ámbito laboral, elemento esencial en la prevención de los riesgos públicos. Invitamos a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Lina, buenos días. Buenos días para todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Muchas gracias a RL Positiva por este espacio. Poder compartir con ustedes hoy nuestro cuarto módulo del seminario de riesgos públicos. El día de hoy vamos a tratar de socializar algunos tips importantes en la identificación de peligros, evaluación y análisis del riesgo. Vamos a comentarles. Que como todos los encuentros, siempre lo que busco es hacer un pequeño recordero de lo que hemos venido viendo para aquellos que ingresan por primera vez al seminario el día de hoy. Y para quienes nos han venido acompañando a través de nuestros cuatro o tres módulos anteriores, poder darle hilación al contenido. Entonces, la mañana de hoy vamos a hablar de cuáles son las herramientas que podemos utilizar para identificar los peligros. Asimismo, conocer quiénes son los que sufren el daño cuando se materializa el riesgo público. En este caso serían personas, bienes públicos, privados, elementos, materiales, infraestructuras. Y asimismo, cerraríamos con la evaluación de riesgos para identificar cómo los podemos medir. Nuestro objetivo general, la mañana de hoy, es que ustedes puedan conocer estas herramientas dinámicas y que sean fáciles para apropiar y fáciles de poder aplicar dentro de sus organizaciones o dentro de las empresas donde ustedes laboran. Y que algo de todo esto que hablemos la mañana de hoy también quede para las vías propias, asumiendo que al interior de nuestros hogares también manejamos una pequeña empresa. Los objetivos que vemos en pantalla corresponden a cada uno de los temas que vamos a socializar. Para ello, como todos los encuentros, siempre hacemos un pequeño sondeo en el cual medimos los conocimientos con los que iniciamos la sesión y finalizamos evaluando qué tanto aprendimos en la jornada. Te pido ayuda, Milina, para que empecemos a mirar cuál es el sondeo de este tema hoy. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a ti. Les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La mitigación del riesgo público es una responsabilidad de A, entidades públicas, B, policía y fuerzas militares, C, todos los ciudadanos. Rápidamente, ustedes que dicen, contesten por favor. Recuerden que desde sus pantallas tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver cómo nos fue. A ver. Bueno. Les compartimos los resultados en pantalla. Cerramos la primera pregunta. Y, doc, te cuento que el 9% dijo entidades públicas, el 2% policía y fuerzas militares, y el 89% dijo todos los ciudadanos. Recuerden que al finalizar la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que tienen que estar muy atentos a la acción educativa del día de hoy. Vamos con la segunda pregunta. Un riesgo público de todo ciudadano es A, violencia social, B, accidente aéreo, C, contagio por COVID-19. ¿Cuál de estos será un riesgo público? ¿Ustedes qué creen? Seleccionen la respuesta correcta. No, obviamente les vamos. ¿Cómo nos va? Vamos a ver cómo nos va, mi doc. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice, el 38% nos dijo violencia social, 1% accidente aéreo y el 61% contagio por COVID-19. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de este pretexto. La tercera y última pregunta dice, es un concepto contemporáneo de mitigación del riesgo público. A, vigilancia policial, B, cercas naturales o C, frentes de seguridad comunal. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que contesten. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas, así que debemos estar muy atentos a la acción educativa con la doctora Pajola. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Mi doc, te cuento por acá en pantalla. El 20% nos dijo vigilancia policial, 14% cercas naturales y el 66% nos dijo frentes de seguridad comunal. Muy bien, doc, te dejo nuevamente entonces con los asistentes para que demos inicio. Gracias, Milina. Gracias a todos por participar. Ahora trataremos de resolver en el transcurso de la temática cada una de las preguntas aquí dadas en el sondeo. Bueno, entonces así un pequeño recorderis. Siempre pasamos la claridad de qué es peligro, qué es riesgo público con la finalidad de que nos quede en el imaginario y así mismo poder contextualizarnos cuando empecemos a hablar de los ejemplos. Entonces, recordando, riesgo público es todo el daño que se genera por una persona, por un hombre. Entonces, daño de una persona generado a personas, bienes públicos, bienes privados, elementos, materiales y demás. Tener eso siempre, siempre presente, que es todo daño causado por el hombre. Entonces, tratar de identificar la diferencia entre peligro y riesgo. Entonces, siempre peligro lo tomamos como el evento o la situación de que puede suceder algo o que nos puede causar daño ese evento o situación. Enmarcado en una persona violenta, en un artefacto o carga explosiva, en un objeto contundente, arma, punzo portante, sustancias químicas o peligrosas, armas de fuego, entre muchas otras. Pero dejar siempre ese concepto, ¿no? Peligro es todo lo que podemos observar, que es un evento, fuente, situación que nos va a generar el daño. A diferencia ya del riesgo, que el riesgo cuando lo evidenciamos es la probabilidad de que ocurra algo, esa probabilidad que genera una severidad, ¿cierto? Entonces, en el marco del daño, nos va a generar una severidad de afectación. Llámese a la persona o llámese a alguien o a la estructura que haya sido atacada. A través de cuáles modalidades, factores de riesgo, entonces, saqueo, robo, hurto, secuestro, extorsión, azonada, paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, hurto, tráfico de niños, manifestaciones sociales, delitos informáticos, entre muchos otros. Entonces, ya contextualizándonos en este escenario, recordando, también quise recordarles cómo se da en esta materialización de los riesgos. Adentro de las organizaciones, cuando somos parte de, es decir, hacemos parte de una empresa, institución, organización, pública, privada, legalmente constituida o de manera independiente, es decir, que no estamos dependiendo de un empleador, sino que somos nosotros mismos quienes formamos nuestra microempresa o empresa unipersonal. O los extralaborales, que son todos los que suceden fuera del desarrollo de una actividad económica. Entonces, intralaboral, todo lo que sea dentro del desarrollo de nuestras tareas, labores o funciones, en las cuales nos dedicamos para poder proveer nuestro sustento económico. Y extralaboral, es lo que está afuera, lo extra, externo. Todo lo que está dado en nuestros medios sociales, amistad, colegios, universidades, clubs, lugares de encuentro, entre otros. Asimismo, también recordarles la jerarquía de los controles, que los hemos venido viendo a través de estos días. Jerarquía de controles en el entendido de buscar mecanismos y controles que mitiguen las consecuencias una vez se materializa el riesgo o controles que nos eviten que ese riesgo se materialice. Entonces, o eliminamos el control, lo sustituimos, creamos controles de ingeniería o controles administrativos o se adquieren elementos de protección personal que nos eviten, que nos genere ese daño del riesgo público. Ahora sí, entrando en materia, para darles algunos tips de identificación del peligro público. Hemos venido hablando a lo largo de nuestras sesiones de que la identificación del peligro público se realiza a través de unos insumos que nos entregan a nosotros la misma organización, nuestros compañeros, el COPAS, y que esa alimentación de información nos sirve para ingresarla dentro de una matriz de identificación de peligro, ¿cierto? En este momento estamos hablando en un enfoque de peligro público, que nos ha generado esa identificación de qué nos puede causar daño, que sea del carácter público y cuáles son los riesgos que vamos a entrar a medir y evaluar posteriormente. Entonces, dentro de las herramientas para que cada uno de nosotros al interior de nuestros trabajos podamos empezar a aportar dentro de la identificación. Entonces, allí podemos tener como herramientas los análisis históricos de accidentes y de incidentes. Es decir, si conocemos que a nuestro compañero, al departamento tal o a la dirección X, le sucedió tal situación que es catalogada como peligro público dentro de la norma técnica GT45, que es la que utilizamos normalmente para apoyarnos normativamente en el área de seguridad y salud en el trabajo de las compañías. Entonces, empezamos a mirar qué antecedentes tenemos y los empezamos a registrar en esa matriz de levantamiento de identificación de peligros. Allí también sacamos cuáles han sido el histórico del comportamiento del personal respecto a sufrir una materialización de riesgo público. Entonces, ¿en qué entendido? ¿Ha generado eso alguna afectación psicológica? ¿Ha generado eso alguna afectación del indicador de ausentismo? Dado la situación, ¿por qué la persona fue maltratada, sufrió daño? ¿Doc, me escuchas ahora sí? ¿No te escucho? Activa tu micrófono, por fa. Háblame. Aquí estoy. Buenos días. Me fui. Listo. Ya volví. Ay, sí, te nos fuiste por un momento. Entonces, si quieres, por favor, retomemos. Claro que sí. Ya me devuelvo. No sé dónde quedé. Quedé tal vez aquí en jerarquía de controles, Lina. ¿Me recuerdas? Sí, igual. Sí, igual, vámoslo. Retomemos ahí, por favor, Mido. Perfecto. Gracias, mi Lina. Bueno, disculpas para todos. Bueno, entonces, les estaba comentando que traté de recordar lo que ya hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, primero, dejé la claridad de la importancia de conocer o reconocer qué es un peligro y qué es un riesgo. Posteriormente, identificar cuáles son los riesgos que se pueden dar al interior de nuestras empresas donde estamos trabajando y las que podemos encontrar fuera de nuestro entorno laboral. Entonces, aquí evidenciamos en la pantalla las intralaborales, es decir, al interior de la empresa o del lugar o centro de trabajo donde desempeñamos nuestras actividades, bien sea como trabajadores dependientes de una organización o como independientes en nuestra empresa creada, unipersonal o microempresa. Asimismo, la extralaboral. Extra es externo. Todo lo que puede llegar a suceder en materia de riesgo público que está afuera de nuestro entorno laboral. Llámese centros sociales, lugares de juegos, academia, universidades, colegios, nuestra casa. Todo eso es lo extra que también estamos siempre expuestos a que se materialice el riesgo público dentro de la empresa o fuera de la empresa. Y asimismo, recordarle la jerarquía de los controles. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos diseñar, crear, proponer, cuáles podemos aplicar en el tema de riesgo público al interior de nuestra organización, incluso dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Si podemos eliminar el riesgo, si lo podemos sustituir, si podemos aplicar controles de ingeniería, controles administrativos o la adquisición de elementos de protección personal. Posteriormente, entonces, ya entramos en materia, hablando de la identificación del peligro público. Entonces, les estaba recordando hace un momento que hay algunas herramientas que nos sirven para poder identificar ese peligro. Las cuales, una vez identificadas, van a estar materializadas o plasmadas dentro de nuestra matriz de peligros. Veamos en sesiones anteriores que hay algunos insumos que nos sirven para poder hacer esta identificación. Entonces, hoy lo que quise fue recordarles algunos, traer aquí un ejemplo de cómo se levanta un conocimiento del estado de nuestro personal al interior de la compañía respecto a la materialización de riesgo público. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos y cómo lo podemos plasmar en nuestra matriz al interior de la compañía? Entonces, vamos a empezar a indagar con nuestros compañeros situaciones o antecedentes que hayan sucedido en el pasado. Ataques en días o meses o años anteriores, identificar si es por el lugar de ubicación de la compañía o si es por la zona de acceso o si fue por el tiempo de desempleo, si fue por el tiempo de pandemia. Todos esos antecedentes que nosotros empecemos a guardar o a registrar dentro de nuestra matriz nos va a servir en un futuro para mirar qué tanto evolucionamos o qué tanto empezamos a retroceder respecto a proteger nuestros funcionarios y protegernos nosotros mismos frente a esa identificación del peligro público. Entonces, allí vamos a plasmar también los resultados de las auditorías donde se evidenció afectación en cuanto a riesgo público de nuestros funcionarios o de las instalaciones donde trabajamos. Igualmente, la recopilación de información que nos pueden dar todos los integrantes del COPAS. Recordamos que el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual la idea es que esté conformado por un directivo de la compañía, gerente o director, asimismo por el responsable de talento humano, director de la oficina de personal, como se llame al interior de cada una de las empresas donde estamos trabajando, exista el responsable de seguridad y salud en el trabajo con el cumplimiento lógicamente de su curso de 50 horas, una persona idónea y competente que conozca todo el tema de capacitación, entrenamiento, cumplimiento de la norma, para asimismo poder apoyar a todos los trabajadores de la compañía para la identificación de los peligros. Aquí algo que es muy importante y quiero recalcar hoy es que la capacitación, el entrenamiento y la inducción a nuestros funcionarios o a todos los que pertenecemos a una empresa, institución, compañía, conozcamos qué son los peligros, qué son los riesgos, cuáles son los que están inmersos dentro del lugar donde trabajamos, por contexto de infraestructura y por contexto de actividad económica. Y asimismo aterricemos esa identificación del peligro y conozcamos cuáles son los que se pueden materializar en nuestro centro de trabajo. Es una cosa diferente de lo que es la compañía, su actividad económica y otra dentro de la labor que desempeña cada funcionario porque cada persona respecto a sus tareas o al rol que asume en su compañía va a estar expuesto a unos peligros totalmente diferentes. Entonces sí es importante que las personas estén capacitadas, que el responsable de seguridad y salud en el trabajo tenga un papel muy activo, capacitando a los funcionarios para que ellos conozcan los conceptos y una vez conociendo los conceptos más fácil puedan aterrizar la identificación de los peligros públicos en esa matriz, teniendo en cuenta de que ya ellos conocen los conceptos y más fácilmente van a poder identificarlos y plasmarlos. Entonces es importante eso. Aquí les quise traer un ejemplo que corresponde a una encuesta que se puede aplicar a un grupo de trabajo dentro de la empresa donde uno trabaja con la finalidad de conocer qué les ha sucedido a ellos, cuáles han sido los casos, si ellos se han visto inmersos en una situación de donde tengan expuesta su vida, su salud, su integridad, respecto a la materialización de un riesgo público. Entonces aquí vemos dentro de las preguntas, tenemos la primera. ¿Se ha visto usted expuesto ante una situación en la que ha visto comprometida su vida? Entonces contesta la persona, sí o no. ¿Qué es comprometida su vida? Entonces una situación de riesgo público donde han atacado su integridad y fácilmente pudo haber perdido su vida, ¿cierto? Eso en sentido de vida. Pero asimismo tenemos otra donde nos pregunta si ha visto expuesta su salud e integridad, ¿cierto? Es decir, sabía que no iba a perder la vida, pero sí me pudo haber generado una lesión, que me pudo haber desgastado en el tiempo, una incapacidad de tantos días. Igualmente pudo haber atentado contra mi integridad psicológica, mental, física, porque me había expuesto a ese ataque o a ese daño. Otra pregunta que tenemos acá es de la siguiente lista. Señale en qué situaciones se ha visto inmerso. Entonces es importante saber dentro de la empresa cuántas personas han sufrido un saqueo, un hurto, han sufrido extorsión, ellos o sus familias, secuestro, paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, raponazos en los medios de transporte o en la calle, manifestaciones sociales, teniendo en cuenta ahora pues que mañana al parecer vamos a tener una gran protesta nacional por el paro nacional. ¿Cuántos de nosotros para llegar a nuestro trabajo nos hemos visto inmerso en este tipo de daño, cierto? Algunos de pronto no nos ha tocado vivir consecuencias, solamente lo hemos evidenciado, pero sí es importante que estemos contextualizados de lo que está sucediendo alrededor de nuestra ciudad, del país. Desconocer lo que sucede en materia de temas públicos hacen que no estemos preparados y no nos protejamos frente a lo que puede ser ya la materialización de un riesgo público y daño a nuestra vida, a nuestra integridad, a nuestra salud o al lugar, infraestructura donde nosotros desenvolvamos, sea la empresa, sea nuestra casa, sea el colegio de nuestros hijos, sea la universidad donde vamos a estudiar en las noches, en las mañanas. Entonces, sí es importante conocer. Asimismo, otra pregunta que nos puede servir de insumo, con relación a su cargo, rol o función, ¿cuáles de los siguientes riesgos ha tenido que asumir? Entonces, hay personas que han sufrido un asalto dentro de la empresa, han visto el suceder de un delito informático, el fleteo o taquillazo dentro de la empresa, puntos de venta o de atención de servicio al cliente. Entonces, acá son ejemplos, esto es una base que les coloco para que ustedes puedan idearse en herramientas. Aquellas personas que de pronto trabajamos actualmente como responsables de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, podamos aplicar una herramienta tan sencilla que podemos diseñar nosotros mismos, o sea, cada uno de ustedes, teniendo en cuenta el contexto o el entorno en el cual se desarrolla esta organización. Otra pregunta que tenemos es, una vez evidenciadas las situaciones descritas, ¿cuáles cree que son las posibles formas de mitigar el riesgo? Entonces, acá tenemos algunas medidas de control de acuerdo a la pirámide jerárquica de controles, donde decimos, podemos aplicar elementos de protección personal, controles de ingeniería, recordemos que los controles de ingeniería es todo lo que puede ser el cambio de la infraestructura, llámese en las paredes, llámese en el material en el cual están blindadas algunas ventanas, llámese herramientas de distribución y de acceso para el ingreso a la compañía, barreras de contección en el ingreso de los parqueaderos, todo lo que hace parte de infraestructura. O podemos implementar controles administrativos, capacitaciones, jornadas de inducción y de entrenamiento, jornadas de señalización, donde sean las imágenes y los letreros que visualmente nos indiquen qué puede llegar a suceder o cuáles son los puntos de control, puntos de encuentro, puntos de peligro, y así sucesivamente. Colocamos otra, pues dado caso que los funcionarios también quieran exponer lo que ellos consideran que puede ser una medida de control y que nosotros desconozcamos a la luz. Y así mismo acá tenemos otro ejemplo, otra pregunta, ¿de los riesgos antes anunciados podría decirse que los mismos se derivaron de ¿fue un caso intralaboral o fue un caso extralaboral? Es decir, ¿sucedió al interior de mi compañía para que de esta manera sea insumo para que el responsable de seguridad y salud en el trabajo con el COPAS puedan determinar, tomar decisiones y mirar qué medidas de control asumen? O si fue algo extralaboral, ¿de qué manera empezamos a generar algunas capacitaciones para darles insumos y herramientas a nuestros funcionarios para que se empiecen a proteger, para que se empiecen a documentar e indaguen y de esta manera tengan más herramientas de protección en el momento de tomar decisiones y de interactuar en la sociedad? Aquí les traje un caso práctico también. Traté de ser un poco más dinámica para que podamos aterrizar los conceptos. Entonces, tenemos dos ataques que sucedieron, uno en el 2003 y otro en el 2019. Esto con la finalidad de poder conocer los contextos en los cuales se dieron las afectaciones en riesgo público. Entonces, el uno fue el ataque al club en Nogal, sucedió en las horas de la noche, tuvo 36 mortales y más de 200 heridos, y otro fue el ataque a la Escuela General Santander, que sucedió hace dos años, en las horas de la mañana, 21 víctimas mortales y más de 120 heridos. Entonces, aquí empezamos a mirar diferencias y similitudes por las cuales cualquier lugar, institución, empresa, dependiendo de su actividad económica, puede llegar a ser el punto en blanco para que suceda un atentado, que es el ejemplo que colocamos acá. Entonces, vemos que dentro de las similitudes, vimos que fue utilizado un artefacto explosivo en los dos lugares, tanto en el club en Nogal como en la Escuela General Santander, que fue el mismo medio utilizado para hacer el ataque, es decir, el mismo peligro artículo que se evidenció que generó daño, fue el carro bomba, y el contexto fue que fue en la ciudad de Bogotá. Pero vemos algunas diferencias, entonces podemos decir que en el ataque al club en Nogal, el ataque fue un ataque explosivo solamente, en el cual lo que se quería hacer, uno de los grupos armados que en el momento estaban en todo lo del conflicto armado y las disputas de gobernabilidad. Este ataque explosivo lo que quiso fue demostrar un llamado a atención donde la clase opresora podía demostrar que podía atacar a la clase opulenta y causarles daño, entonces fue un llamado a atención que cobró la vida de 36 personas, personas dentro de las cuales estaban empresarios, políticos, utilizando una obra de sociabilidad, ¿cierto? Pero que también hubieron personas como la persona de la cocina, la persona del aseo, del ascensor, que no tenían ni la mínima idea de que pudiera llegar a sucederles algo porque no eran figuras públicas, ni mucho menos llegar a ellos a sospechar de que alguien quisiera hacerles daño, ¿cierto? Porque no contaban con esos antecedentes, y sin embargo, estuvieron en el momento menos indicado, a la hora menos predecible, y fallecieron, o muchos quedaron en grave estado de salud. Diferente a lo que sucedió en el ataque a la Escuela General Santander, donde ya otro grupo armado es el que decide atentar contra un grupo focalizado que se supone que tiene un poder o una investidura, el cual tiene obviamente muchos contradictores dentro de su ejercicio funcional, porque son los que hacen ejercer el orden público, y lo que generó esto fue el desarrollo de un ataque de suicidio con explosivos, nunca antes visto pues en situaciones o en tipo de delitos desarrollados en Colombia. Entonces, ¿por qué quise traer estos ejemplos? Es para que no nos confiemos que por el hecho de que nosotros no seamos figura pública, no pertenezcamos al gobierno, consideremos que no tenemos enemigos, no vamos a bajar la guardia, despreocuparnos y decir, no, eso no me va a pasar a mí, porque eso es uno de los grandes tabús que nos pasa a todos los ciudadanos y a todos los trabajadores de Colombia y del mundo, que pensamos de que no nos va a pasar nunca, de que no es conmigo, que eso es con otros, que es de pronto con el que tiene plata o con el que es el dueño de muchas empresas o muchas sucursales, pero no es cierto. Desafortunadamente, en esta época de pandemia, de desempleo, de desorden social, de protestas sociales, en cualquier momento, en el lugar que uno menos piensa, nos puede llegar a suceder algo. Entonces, por favor, la invitación, como siempre les he dicho, es que seamos sigilosos, no bajemos la guardia, no dejemos de mirar hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Siempre grado de 360 grados a nuestro alrededor para poder visualizar qué puede llegar a suceder. Bueno, así mismo quería contarles que hice aquí una interrogación para cada uno de nosotros. ¿Los hechos anteriormente analizados tuvieron alguna repercusión en ti o en tus familiares? ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué lo que les estoy contando? Pensamos que no es con nosotros, entonces no, eso no nos despreocupamos. Pero no, mire que todo lo que llega a suceder en materia de riesgo público está abordando y está atomizando el miedo de toda la ciudadanía. Hay afectaciones económicas, sociales, políticas y muchísimas otras. Acá traje unos pequeños desgloses de las afectaciones y repercusión que nos puede llegar a atacar a cada uno como persona colombiana, ciudadana colombiana. Y es que cualquier tipo de daño público que sea masivo siempre va a terminar en responsabilidad de nosotros, los que aportamos, a los que pagamos impuestos, ¿cierto? Porque se van a generar una desglosión de recursos para empezar a cubrir todos estos daños. Es como lo que puede llegar a pasar mañana y que ha pasado en manifestaciones anteriores. El daño al medio de transporte público de los transmilenios, a los puntos de atención, a los alimentadores. De una u otra manera es el desgaste de empezar otra vez a invertir en este servicio público que sale de los impuestos de nosotros, que somos los que aportamos. Entonces siempre van a haber repercusiones económicas, sociales, políticas, de ideología y de todo tipo porque no se queda solamente en el evento que le suceda a una persona o a una familia. Esto es de país, esto es de comunidad, esto es de todos. Entonces quería también tratar de aterrizarles esto para que seamos conscientes de que nos está afectando a toda la ciudadanía. Bueno, aquí en cuanto a explicarles y recordarles nuevamente quién sufre el daño, entonces siempre el daño lo va a sufrir una persona, los equipos, los materiales, los bienes públicos o privados, ¿cierto? Van a ser los objetos blancos o el diana blanco para que suceda el hecho. Y de nosotros depende la posición que tomamos en el momento de vivir o asumir una materialización del riesgo público, que seamos nosotros los víctimas en el momento menos indicado. ¿Qué hacemos? Nos paniqueamos, sentimos miedo, entonces quise colocar esta diapositiva para también aterrizar las emociones. Sabemos que ahora todo mensaje, toda información, si no toca emociones difícilmente se apropia dentro del conocimiento y la comprendemos. Entonces el miedo claramente y evidentemente es una emoción que es normal sentirla, dado caso estemos sufriendo una situación de riesgo público. ¿Por qué? Porque es una emoción que sale de nuestro sitio. Sale, florece y tenemos nosotros que dentro de nuestra razón empezar a controlarla para que no pasemos del estado de emoción, de miedo, a un estado de comportamiento de pánico, donde el pánico nos puede llegar a dejar como estatuas, no procesar, bloquear lo que acabó de suceder y olvidarlo todo, o ponernos a gritar, o a llorar, o tirarnos al suelo. Algunos perdemos hasta el control de esfínteres. O sea, realmente el riesgo público trae unas consecuencias de nuestra salud mental enormes y nosotros no somos conscientes de ello. Predecir cómo vamos a actuar, pues a veces no es fácil. Yo puedo decir, si me llegan a atracar, yo me quedo callada y entrego las cosas. Pero yo no sé en el momento en que me suceda si yo puedo entrar en pánico, me pongo a llorar, grito, salgo corriendo. Yo sí, no sé en ese momento qué voy a hacer, pero conocer todos los casos que pueden llegar a materializar o a representar ese riesgo público, me puede empezar a generar en mi inconsciente un estado de razón y de conciencia que me prepare para que el día que suceda, yo no actúe de la peor manera. No estoy diciendo con ello que vamos a ir a defendernos, porque pues darnos de valientes en estas épocas es ser uno de las cifras más de fallecidos en el país, desafortunadamente, y perdón ser tan sincera, no estamos en el momento de entrar en conflicto con los delincuentes, estamos en el momento más bien de tener la calma, la paciencia, porque es algo que sí o sí está plagelando nuestra sociedad. El desempleo y más por la pandemia y la situación económica del país es algo que nos tiene abordados a todos y que tenemos que ser conscientes que sigamos en nuestro vehículo, que sigamos en el transporte público, que si estamos yendo a la tienda, al supermercado, en todos lados podemos estar expuestos. Entonces, entre más conocamos, más información tengamos, más razón o más equilibrio emocional vamos a poder tener para saber cómo afrontar esa situación. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que en el momento en que suceda vamos a actuar como lo planeamos, pero empezamos a trabajar en ese raciocinio que requerimos. Bueno, ya sabiendo de toda esta identificación del peligro y a quién le genera el daño, retomamos el paso de la evaluación del riesgo que también ya lo he abordado de a poco en los seminarios anteriores. Entonces, acá lo que hago es un repaso, cómo evaluamos el riesgo. Entonces, recordad que el riesgo es la probabilidad y la consecuencia, ¿cierto? Probabilidad de que suceda algo y que nos genere una consecuencia. Entonces, una vez pasamos los peligros que identificamos a una matriz de identificación de peligro, ya entramos a hacer las valoraciones que nos corresponden. Valoramos la probabilidad entre baja, media o alta. Valoramos las consecuencias entre baja, media o alta y eso nos da un resultado. Que ese resultado es decirnos que ese peligro que identificamos tiene un factor de riesgo que es aceptable, moderadamente crítico o crítico. Y aquí empezamos una ronda de ejercicios para empezar a contextualizarnos respecto a cómo es esa medición del riesgo y cuáles son los ejemplos o cuáles son los casos que normalmente suceden en diferentes tipos de actividades económicas. Entonces, yo traje aquí algunas actividades. Yo sé que los asistentes que nos acompañan la mañana de hoy trabajan en multisectores de actividad económica y podemos estar en alguno de estos ejemplos inmersos. Entonces, vemos que el vendedor de una estación de gasolina, ¿cuál puede ser su riesgo público? Entonces, un vendedor de esta estación de gasolina fácilmente puede sufrir un asalto donde le rapen el producido del día, le pueden hacer un robo del tanqueo de la gasolina de un vehículo. Fácilmente alguien llega, tanquea su carro y no paga y se va, sale volado. Entonces, ese puede llegar a ser el riesgo público que vive a diario un vendedor de la estación de gasolina. Pueden obviamente haber muchos otros ejemplos y otras muchas identificaciones de factor de riesgo. Yo aquí pues les traje a colación unas contaditas. Ustedes al interior empezarán ya desde los casos conocidos, desde sus vivencias, empezarán pues también a ir alimentando mentalmente este ejercicio. En el caso de un cajero de una entidad financiera, ¿qué le puede suceder a este cajero? Entonces, él puede vivir fácilmente el atraco con arma de fuego, ¿cierto? Una banda que venga y atraque el banco y quiera robar a todos los que están haciendo la fila. O fácilmente que pase la barda que separa al cajero del servicio al cliente y saque lo que tiene el cajero dentro de su stand. O incluso hasta de la misma caja fuerte, si logran hacer el desbloqueo de claves y demás, y si es algo ya un atraco más organizado. El fleteo dentro de las instalaciones, es que le saquen el dinero a cada una de las personas que llega a hacer su transacción financiera. O el daño a la instalación. Daño a la instalación, ejemplo claro, las manifestaciones. Vuelvo y lo reitero porque como sé que mañana tenemos una y no sabemos qué va a pasar y cómo se nos va a parar la ciudad e incluso el país. Entonces, la traigo mucho a colación. Fácilmente a una instalación bancaria, la pintan, la dañan, le rompen los vidrios, le rompen el circuito de seguridad y demás. Entonces, también hay que colocarlo dentro del ejemplo y es pertinente. Otro ejemplo, tenemos aquí el caso de los mineros que se encargan de la extracción de oro. Entonces, ellos por la actividad económica que desarrollan y por el valor que tienen lo que ellos están extrayendo de las cavas, fácilmente pueden suceder un atentado o un enfrentamiento de grupos armados donde quieren ejercer el control del territorio. Entonces, allí también las personas, trabajadores mineros, pueden sufrir el daño causado por otra persona en su riesgo público. El caso de un médico. Entonces, ¿el médico qué le puede pasar a un médico? Entonces, decimos nosotros, no, el médico está ya en su clínica o está ejerciendo tranquilo, el riesgo dentro de su empresa o de su clínica no sea mucho. Posiblemente el riesgo que asuma público puede ser extralaboral, es decir, fuera de su lugar de trabajo. Pero si entramos a analizar, un médico también puede sufrir el ataque de bandas o retaliación de pandillas. Escuchamos casos donde llegan personas delincuentes o vándalos que han sido atacados, entonces llegan con 10, 15 puñaladas, ingresan a la zona de urgencias y el líder de la pandilla o del grupo amenaza al médico. Si usted no le salva la vida, se la cobra a usted y a su familia, por ejemplo. Entonces, ahí el médico entra en ese... O sea, el médico tiene que salvar la vida porque su labor fue a lo que él se comprometió una vez, quiso tomar su profesión, pero de él no depende el estado de gravedad con el que llega la persona de la pandilla herida. Entonces, es un ejemplo como para decir, vea que todo tipo de actividad económica y cualquiera de los trabajadores puede sufrir un riesgo público. Y asimismo el secuestro para ser utilizado en favor de un grupo delincuencial. ¿Cuántos médicos o filósofos o de diferentes profesiones, ingenieros civiles, han sido capturados o secuestrados por grupos armados con la finalidad de que trabajen para ellos y les organizen lo que ellos quieren armar? Entonces, también por profesión o cargo se asume el riesgo. Eso también es retomando lo que hemos visto en sesiones anteriores donde hemos dicho a qué se debe la señalización o la elección de la víctima o cómo la eligen los delincuentes. Entonces, ahí recordamos. Puede ser en razón a su núcleo social o nivel económico, su estatus, puede ser en ocasión a su cargo. Tiene muchas modalidades. Aquí, un policía o un militar. ¿Cuál es el riesgo público de ellos? Puede ser una asonada, una manifestación social, un plan pistola por grupos organizados. El riesgo público de un mensajero. Entonces, vemos que el riesgo público de un mensajero fácilmente puede ser el accidente de tránsito con intención. Aquí hay una acotación. Cuando hablamos de riesgo público, en mucha literatura, cuando empezamos a hacer el estudio del arte del término riesgo público y empezamos a tomar todo lo que es y vamos a ver. Aquí hay una acotación. Y 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 aquí hay una acotación. Bueno, parece que la doctora nuevamente tiene problemas de conexión. Vamos a esperar un segundito ya para ir finalizando. Sí, ya me faltan como siete minuticos. Listo, mi doc. Ya te escuchamos. Ok, gracias. Listo. Activa tu micrófono, mi doc, porfa. Y compártenos tu pantalla nuevamente. Listo, tranquila. Esas son cosas que pasan cuando lo hacemos en vivo desde casa. Sabes que el internet es muy loco a veces, pero bueno. Listo, nos quiera ser. Tomemos nuevamente, por favor. Bueno, retornamos. Me di cuenta que quedamos en esta diapositiva. Entonces, sigo con el planteamiento de cómo se materializa el riesgo público con la finalidad de poder validar los casos. Entonces, en ocasión al cargo que se desempeña. Entonces, un mensajero les estaba comentando el caso que tenemos en cuanto a la literatura. Se ha perdido la conexión de audio. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, vamos a darle unos segunditos a la doc para que se vuelva a conectar. Y ya retomamos ya para ir finalizando. Listo, mi doc. Ya te escuchamos. Perfecto. Vamos a ver si logramos terminar nuestra presentación. Ya vamos terminando, mi doc. Tranquila. Ya vamos. Necesitamos concluir cómo nos fue con este sondeo. Listo. Listo. Listo, doctor. Entonces, continuamos. Ya nos queda muy poco. Entonces, vamos a continuar aquí con los ejemplos en ocasión al riesgo público de acuerdo al cargo que desempeñamos. Entonces, hablamos del mensajero. Fácilmente puede recibir un accidente de tránsito con intención. Aquí les estaba comentando que la literatura es contradictoria en tema de seguridad y salud en trabajo y más para la normatividad colombiana. Alguna literatura nos dice que el accidente de tránsito sí hace parte del riesgo público porque sucede en la calle y cualquier persona está expuesta a ella. Pero hay otra literatura que dice que el accidente de tránsito corresponde al riesgo de seguridad vial. Entonces, lo excluye de riesgo público. Entonces, para no entrar en controversias, solamente les contextualizo lo que dice la literatura y que les sirva a ustedes de antecedente para poder entrar ustedes a emitir un juicio de valor desde el conocimiento. Aquí yo les coloqué el ejemplo del mensajero. El mensajero en ocasión a su trabajo que vive desplazándose por las vías públicas de una ciudad puede llegar a ser víctima de un accidente de tránsito con intención. Cuando hablamos con intención es que lo accidente la persona que obvió una señalización de tránsito, una persona que va con efectos de alcohol y por eso el reflejo no le dio lo suficiente para poder evitar el accidente, o una persona que le quiere hacer daño entonces lo accidenta con la finalidad de hurtarle el producto que él lleva para distribuir. Entonces, el mensajero sufre en riesgo público un accidente de tránsito, el robo de su vehículo o de su producto de mensajería o de su producido y asimismo como el daño de su vehículo. Ahí estamos observando. Daño a persona y daño a un bien. En el caso del trabajador agropecuario, los que se encargan de trabajar con cultivos y ganado. Allí encontramos también varias clases de ejemplos de riesgo público. Ellos pueden ser sometidos a desplazamiento forzado por aquellos grupos armados que quieren apoderarse de terrenos que para ellos son significativos porque los pueden explotar o porque son espectaculares para ellos poder allá producir sus productos ilícitos o para poder hacer todas las avanzadas en materia de inteligencia y ataque armado. Como también pueden sufrir de extorsión, como es el caso de un ejemplo de los ganaderos, a cuántos de ellos no los han secuestrado, de extorsión en las familias. También sufren de vacunas con la finalidad de poder captar dinero de sus producidos. Tenemos aquí el ejemplo del piloto, el piloto de avión. Pues hemos conocido casos en Colombia y en el mundo de secuestro de aeronave y de pasajeros. E incluso lo que sucedió en las Torres Gemelas donde se utiliza el avión y al piloto del avión como un arma para un atentado. Acá tenemos otros tres ejemplos. ¿Qué puede suceder en una tienda o supermercado y al funcionario que trabaja dentro de ella? ¿Cuál es el riesgo público del tendero? Entonces puede sufrir un asalto, el hurto, el taquillazo. Y vemos también que el daño no solamente es a la persona, sino que también puede ser al establecimiento. Lo incendian, lo saquean, lo dañan. Algo importante, que es un tema que quiero tratar más adelante, pero que hoy traje así ya un abre bocas. Los usuarios de redes sociales. ¿Quiénes de los que estamos hoy participando en esta videoconferencia no utilizamos las redes sociales? O más bien, ¿quiénes sí? Posiblemente el 99.9% utilicemos las redes sociales. Llámese WhatsApp, llámese Facebook, Twitter, bueno, la herramienta que utilicemos. Debemos conocer, por favor, leamos cuáles son los tipos de ataques cibernéticos, de delitos informáticos a los cuales estamos expuestos. No solo nosotros dentro de nuestras empresas, sino como personas, como papás, como hijos, como hermanos, como compañeros. Es importante, invitación, por favor, para que hagamos un análisis de cuáles son los tipos de delitos informáticos. Acá yo les traje unos pequeños ahí para socializar. Ahora, phishing, como su nombre lo dice, phish, de pesca. Entonces, phishing es pesca de datos, obtención de contraseñas bancarias para capturar el dinero de las personas. Tenemos el sexting, que es la publicación de partes íntimas. Esto sucede muchísimo con los chicos de colegio. Desafortunadamente, ya ahorita no estamos socializando por tema de COVID. Y ellos deciden tener un grupo supuestamente amplio de amigos, pero que no son amigos. y empiezan a, por perder el tiempo, o más bien por pasar el tiempo, a hacer la publicación de las partes íntimas, las cuales después son utilizadas para extorsionar a los chicos o a los padres de familia en el caso de una publicación. Tenemos el carding, que es el copiado de las tarjetas de crédito para después adquirir compras en lugares o establecimientos. El llamado malware, que son todos los virus informáticos que nos dañan toda la memoria de nuestros computadores. Los hackers, tan conocidos en el país y en todas las redes sociales, los hackers, que son personas muy expertas en tecnología, saben muchísimo en temas de seguridad, pero después atacan la seguridad propia de la empresa donde trabajan o a la que quieren hacerle daño, llámese persona o institución. Y los pranking, que son realizar llamadas a larga distancia con una cuenta ajena. Le cargan, o la cuenta por pagar a una cuenta que eligen ellos para hacer el daño. ¿Cuál es el riesgo público de un ciclista? Entonces, a un ciclista le puede generar riesgo público el daño o integridad a la persona, incluso la muerte y el robo con arma. ¿Qué está pasando con todos los que, no sé cuántos de los asistentes el día de hoy van a sus trabajos en bicicleta? ¿O quienes asisten a la ciclovía los domingos? Todos aquellos que estamos diciendo que somos aportantes al medio ambiente y que estamos a la moda utilizando nuestras bicicletas que de hecho estuvo de moda y está de moda en furor por pandemia. En este momento debemos tener un cuidado sigiloso, extremo, porque ya no es pensar en que me pueden robar la bicicleta. Están atacando a muerte por robar una bicicleta. Están atacando a muerte por robar un celular. ¿Cierto? Porque lo primero que hacen es atacar con un arma consoportante o inclusive con un arma de fuego por una bicicleta, por un celular. por favor no demos papaya, no nos expongamos de tal manera. Seamos muy cautelosos por donde nos desplazamos. Siempre los ojos puestos en todos lados. Desafortunadamente ya no es que nos causen el daño y nos tumben de la bicicleta. Ya están llegando directamente a atacarnos. Entonces, invitación, coherencia, cuidado, precaución. Y acá el ejemplo también que tengo de niños, niñas y adolescentes para quienes somos papás y quienes no tenemos de pronto sobrinos o hijados, vemos el bullying o matoneo también hace parte de un riesgo público porque está polulando por toda la sociedad y está afectando de una persona a un niño a otro niño. La oferta y demanda de servicios sexuales. Ya nosotros nos preocupamos por proteger a nuestros hijos y conservar la inocencia. En este momento la sociedad de cualquier manera le llega la información a nuestros hijos sin darnos cuenta de cómo. Eso es un riesgo público. Apuestas y juegos. ¿Cuántos juegos para apostar dinero? En este momento he escuchado una modalidad de juegos donde se utilizan unos diamantes y lo que hacen es utilizar a los niños para que se aferren a dichos juegos, apuesten, participen y tengan que girarle dinero a las personas que están detrás generando ese riesgo público y ese daño o ese delito informático. Por favor, papás. Muy atentos con nuestros hijos. Verifiquemos a qué páginas ingresan, verifiquemos cuáles son sus actividades diarias, sus roles sociales, virtuales, porque en este momento desafortunadamente por pandemia no tenemos amigos presenciales, entonces muy bien la juega, no perdamos de vista a nuestros niños. Y asimismo la comercialización de psicoactivos, personas que quieren causar el daño a nuestros hijos, menores o adolescentes, incluso ya adultos, para que empiecen a consumir sus psicoactivos, lo hacen primero con engaños, con invitaciones y finalmente lo que terminan es dañando la integridad de nuestros hijos en casa. Acá creo que me queda, ya, perdón, se me pasó. Ya estamos terminando, Lina. Vemos acá, quise traer estos tres ejemplos en uno solo que son los medios de transporte, taxistas, Transmilenio y SIP. Los tres son medios de transporte en Bogotá y en otras ciudades que ya tienen también Transmilenio y SIP. Pero, ¿cómo identificamos el riesgo público diferencial? Entonces, en el taxi prevalece el paseo millonario y el atraco con arma, cosa diferente que eso no sucede en Transmilenio, ¿cierto? En Transmilenio el riesgo público es el cosquilleo y el daño a bien público. Y diferente al SIP, que el SIP normalmente lo atracan con arma y dañan también al bien público. Entonces, aquí con esto creo que ya estamos cerrando, Lina, cierro con una gran inquietud que les quiero dejar a todos los asistentes el día de hoy, más de 700 personas, trabajadoras o compañeros de la vida conectados e interesados en el peligro público y es, ¿cómo estamos pasando de la ciudadanía a la cuidadanía? Es un nuevo término que les quiero compartir y dejar la mañana de hoy. Cuidadanía, si es cierto que todos por el simple hecho de ser ciudadanos y salir de la calle ya somos víctimas, puntos claves para que seamos posibles víctimas del riesgo público, así mismo, si generamos una cultura de cuidadanía, podemos empezar a mitigar esa materialización del riesgo. Entonces, acá vamos a mirar el pasado de la sociedad del pasado a la sociedad contemporánea. Ciudadanía, anteriormente todas las personas que conformaban una comunidad empezaron nuestros ancestros cuidando sus linderos o sus propiedades con unos linderos naturales o cercas naturales con piedras, el árbol, el río que pasa y atraviesa la finca X de la finca Y. Posteriormente empezamos a hacer la división con linderos artificiales, la cerca con alambres, palos con alambres que nos decían que de aquí a allá identificaba la propiedad. Posteriormente ya una seguridad que se empezó a ser ejercida por las entidades gubernamentales como la policía y las fuerzas militares. Empezamos luego a acceder a encerramientos por vigilancia privada donde se contrataba una persona para que cuidara el cuidador o el celador por así llamarlo o guardia de seguridad para de pronto las personas que trabajan en seguridad y nos acompañan la mañana de hoy. Ya pasamos de esa ciudadanía es decir a nosotros ser parte de una comunidad para convertirnos en cuidadanía en cuidarnos entre todos y es lo que estamos viendo hoy y es la invitación que les quiero dejar. Utilicemos todo tipo de mecanismos para poder cuidarnos entre todos entonces tener cámaras vigilancias satelitales red de cooperantes entre toda la comunidad del barrio instalar cámaras para podernos compartir quién fue ladrón y a qué horas y cómo lo hizo y cómo era grupos donde nos comportamos información de identificar rostros para que así entre todos nos cuidamos y podamos aportar esos insumos a las entidades que ya se encargan de hacer la parte legal y jurídica en cuanto a la prestación de la seguridad pública de toda la ciudadanía. Traté de agilizar por las dos desconexiones Lina muchas gracias a todos los asistentes empezamos el sondeo espero haber sido lo más clara y lo más afinada posible con los ejemplos de la mañana de hoy. Tranquila amigos bueno como les dije pues bueno son cosas que pasan no podemos hacer nada ahí y bueno se nos sale un poquito de las manos pero bueno logramos terminar nuestro taller web que eso es lo importante dos muchas gracias vamos ya para finalizar a ver nuestro sondeo en pantalla recuerden que tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta oprimiendo ahí sus pantallas bueno la mitigación del riesgo público es una responsabilidad de a entidades públicas b policía y fuerzas militares c todos los ciudadanos rápidamente 10 segunditos para que contesten vamos a ver qué nos dicen ustedes ya la la deud nos va a regalar la respuesta correcta de cada pregunta muy bien cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla mi doc el 2% nos dijo entidades públicas 0% policía y fuerzas militares y el 98% nos dijo todos los ciudadanos cuéntanos cómo cómo nos fue con esta pregunta correcto claro y conciso todos tenemos que aportar un granito de arena y más en esta tendencia de cuidarnos todos todos tenemos una gran responsabilidad todos empresas públicas nacionales de estado y nosotros como ciudadanos perfecto muy bien ese 98% muy bien vamos con la segunda pregunta un riesgo público de todo ciudadano es a violencia social b accidente aéreo c contagio por COVID-19 a ver qué dicen ustedes rápidamente 10 segunditos para que contesten vamos a ver qué nos dicen muy bien cerramos la segunda pregunta y los resultados son el 59% violencia social 1% accidente aéreo y 40% contagio por COVID-19 cuéntanos cuál es la respuesta correcta bueno y vamos a hacer una gran aclaración yo sé que el COVID está de moda y que el COVID está atacando a todos pero el COVID es tema de salud pública salud porque es un virus que afecta nuestra salud y es ocasionado por un virus como así se llama el daño que se genera desde riesgo público es ocasionado por el hombre por favor recordemos para aquellos que tuvieron la confusión entonces el virus no es un hombre el virus es un virus esto quiere decir que la respuesta correcta es la violencia social es decir violencia generada por una persona perfecto muchas gracias vamos con la tercera y última pregunta es un concepto contemporáneo de mitigación del riesgo público a vigilancia policial b cercas naturales c frentes de seguridad comunal bien vamos con nuestra tercera y última pregunta a ver qué nos dicen ustedes rápidamente muy bien cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en pantalla 9% vigilancia policial 6% cercas naturales y el 85% nos dijo frentes de seguridad comunal do cuéntanos cuál es la respuesta correcta no muy bien la respuesta efectivamente los frentes de seguridad comunal son los que en este momento están sirviendo de insumo para poder capturar para poder evidenciar quiénes son los que están generando el daño entonces es la mejor estrategia y esa es la invitación el día de hoy perfecto bueno mi doc muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto nos vemos entonces dentro de 15 días con una nueva sesión claro que sí mi lina muchísimas gracias gracias a todos los participantes la mañana de hoy gracias por ese aprendizaje veo que los resultados lo demostraron gracias a todos gracias a ARL positiva un feliz día para todos claro que sí un feliz día para ti también y por supuesto para todos nuestros asistentes muchas gracias por su participación nos vemos a las 2 de la tarde con nuestro tema sin sistemas comando de incidentes para personal lego versus sistemas resilientes en seguridad y salud en el trabajo ya saben a las 2 de la tarde y a las 4 controles administrativos para el riesgo mecánico y la resiliencia como factor determinante en la gestión ya saben si no se han inscrito prográmense en compositiva visiten posipedia para que se inscriban y sigan participando a todos una feliz tarde un feliz almuerzo los dejamos con el siguiente video de la ciudad un feliz almuerzo de la ciudad sin con la niña su casa el de la ciudad Gracias por ver el video.